Listo, nos encontramos con una familia, la primera vez que vienen a la América en el Black Salinas, cuéntenos, hace cuántos años vienen para acá? Cinco años, cinco años, de dónde son ustedes? Colombia, Colombia, ¿qué parte? De Bogotá, ahora cuéntenme, cuáles son sus jugadores favoritos ahora que se fue Wade, a ver, cuéntanos. Bueno, venimos a mirar a los nuevos jugadores, a ver cuál es lo que se fue, Wade no puede jugar, entonces vamos a mirar a los nuevos jugadores. ¿Cuál te llama más la atención? Hassan. Hassan Whiteside. ¿Y ustedes? Ella no quiere hablar. ¿Dónde viven? ¿De dónde son? ¿De qué parte de Miami? Vimos en Hollywood, en Brawler. ¿Hollywood, Brawler? ¿Y vinieron solo a ver el hit? ¿Vienen todos los días? No, o sea, vos por ser el primer partido aquí y ya en la final es cuando son buenas. Muchas gracias.